Las mujeres siempre están buscando nuevas formas de verse más bellas y sentirse mucho mejor. Con el Masterclass Automaquillaje Fácil, aprende todos los secretos que debes tener para verte radiante. Conoce increíbles trucos para resaltar tu belleza y cómo adaptarla a tus gustos y personalidad única. Aprende la psicología del color para hacer combinaciones maravillosas con tu maquillaje. Conoce las herramientas necesarias, los materiales y todo para que logres aprender esta técnica que incluso te puede servir como una oportunidad de negocio altamente rentable. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.